Tenemos las repisas Smart. Mira, te paso una. Vienen en un set de dos y las podemos colocar en donde tú quieras, a la altura que quieras, para poner a lo mejor una bocina, una maceta, no sé, el modem. O una planta, o lo que quieras, en cualquier lugar de lugar. Lo que quieras. Es este look tip con madera que ahora, al ser chocolate, pues es mucho más obvio. Y la verdad está increíble. Está padrísimo, ¿no? Y vamos complementando toda la renovación de la casa.